la cena, la convivencia que tuvimos aquí en familia, guapo guapo, bello tú hola que tal chicas y chicos, como están mis amigas hermosas el día de hoy mis bellezas ya es martes martes y este, ayer cuando salí de trabajar ya salí super cansada, pero super cansada pero tenía que ir a la tienda a comprar aguas y cosas que necesitaba para hacer de comer y me las llevé, dije bueno deja que me acompañen pero que creen que ya se me habían descargado y pues ya ya se me habían descargado así que ya no les pude grabar ni decir adiós ni nada, así que quizás voy a estar juntando ese saludito con este video, pero espero que se encuentren muy bien que estén teniendo un día maravilloso a la hora que me vean buenos días, buenas tardes o buenas noches el día de hoy mis hermosas es tarde son las 12 de la tarde, ya no les grabé toda la mañana porque tuve bastante trabajo desde como a las 8 y media atendí a la primer persona y ahorita pues me pude desocupar temprano pero voy a ir a comprar unos tintes y cosas que necesito para mi trabajo pero dije déjame saludar a mis amigas chulas porque si no luego se me pasa y como les digo estoy trabajando en llevar un ritmo así que espero poder lograrlo, échenme porras y cuéntenme que van a hacer de comer ustedes yo tengo ganas de unos chiles rellenos tengo días con ganas pero no sé si me vaya a dar tiempo a lo mejor entre hoy y mañana los quiero hacer y si no hago eso de comer hoy no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer de comer no sé y ustedes diganme qué van a hacer de comer llegué ya de levantar a los niños ya ni les platicé ni nada ahorita ya estoy haciendo de comer y estoy haciendo unas pechuguitas de pollo y el aceite que le pongo es el aceite de oliva por eso se ve así como bien como entre verdecito y amarillito aquí tengo un arrocito que ya me hizo mi hijo ahorita cuando me fui a recoger al Amberling a Amberling y aquí tengo una canela que me estaba tomando a la mañana y aquí atrás anda mi Amberlita que me va a ayudar a guardar esos trastes que la hubo ayer ¿verdad Amberling? sí y ayer hice salsa así que hoy ya no voy a estar haciendo salsa ya ando bien greñis con este pelo hoy va a prender la luz pero no les voy a mostrar el arbolito lo que les dije en el otro en el otro video miren qué bonito se ve así apagado sin necesidad de estar gastando luz ni nada que esté prendido y me encanta porque como pueden ver se le ve todo esto que pues es el pinito no se tapa ni se cubre a pesar de que está pues bien tupidito porque el árbol está pues súper pachoncito gordito y me encanta que estas ramitas que son como pinito están así bien esponjaditas que no son como muy delgaditas me encanta este estilo y me gusta mucho como se ve también el otro que está acá ahorita tengo estos aquí que son los de afuera tengo que ir a hacer ese video miren este también aunque aún así con la luz apagada como luce bastante los colores y no está a pesar de que tiene muchas cosas no se mira exagerado entonces se nota este sí tiene las ramitas más delgaditas pero no tantas estaba buscando que se fuera muy parecido al grande es que me gusta mucho como se ve y pues aquí los chiquitirris que estos van a ir para afuera y la base la base que estoy enamorada de la base miren qué bonita se ve de abajo ay se me quemó la comida en Berlio todavía no quiero skinny bebé y tú qué tú qué tú qué tú qué quiero skinny bebé eh ya te toca baño se quemó todo se quemó todo mentira hace ratito según les iba a grabar qué pelo hace ratito les iba a grabar este cuando fui a la tienda de los tintes porque les quería mostrar algunos tratamientos que sé que pueden encontrar como como en Target y en Walmart en tiendas así pero se me había descargado la cámara entonces las bajé pero no pude no pude grabarles entonces eh las voy a llevar en en otra ocasión las voy a llevar para otra ocasión y dejen voy a agarrarme el pelo yo fui a recogerme poquito el pelo porque no me gusta traer el pelo suelto mientras estoy cocinando creo que creo que ya les había dicho eso tengo muchas ganas de hacer arroz con leche ya tengo días con ganas de ya tengo ganas de hacer el arroz con leche ya tengo días que digo quiero hacer el arroz con leche quiero hacer el arroz con leche pero no me he dado tiempo y aparte el clima está aparte el clima está como bien raro ni se pone frío ni se quita el caliente y nada más así como que puras poquito se pone frío en la mañana en la tarde ya está bien caliente así que como me pongo mis chamarras y mis botas miren que bonito que ve el pollo a ver si no las quemo hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés mirando mis chuladas preciosas el día de hoy es acción de gracias aquí se cele el día de hoy estamos celebrando acción de gracias mis bellezas es jueves 25 de noviembre y hermosas el día de hoy por fin no voy a trabajar un día de acción de gracias traté de hacer todo mi trabajo antes a este día disculpen si está la luz como subiendo y bajando lo que pasa es que está lloviendo aquí y pues está haciendo bastante viento entonces eso provoca que la luz esté como que moviéndose un poco pero quería desearles que se pasen un excelente día yo aquí vamos a aquí yo voy a comenzar mi día les cuento que ya son tardes ya son las 12 de la tarde las 12 las 12 del mediodía y mi esposo fue a la tienda con mi hijo y mi hija la más pequeña a traer algunas cositas porque tengo antojo de pozo pero yo tengo muchas ganas de pozo así que yo quiero cocinar pozo tengo el pavo mi esposo trajo un pavo pero yo no tengo ganas de pavo yo quiero pozo y mi hija la más pequeña bueno creo que todos quieren aquí pozo quedamos con mi cuñada que ella va a hacer un pozole rojo y yo voy a hacer el pozole verde porque la verdad tenía muchas mucho antojo de pozole verde ayer por la noche puse a cocer la carne y este ahorita voy a hacer la salsa pero dije déjame saludarlas porque no así toda enchongada con pijama y toda la cosa porque pues es la realidad mis bellas sin maquillaje ni nada así es como despertamos en esta en esta cama la leona la leona despierta así que ustedes no se preocupen acompáñenme a la cocina para preparar este rico pozole si te gustaría ver como preparo este pozole pues no te muevas quédate ahí y tráete tu libretita para que anotes las cositas que yo le pongo porque obviamente lo hago a mi modo y entrando aquí a la cocina ya podemos ver que ya tengo un desastre aquí en mi comedor este tengo aquí algunas de las cosas que me trajo mi esposo me trajo limones me trajo este tomatito porque les digo que el pozole va a ser verde trajo unos aguacates chiles jalapeño o chiles chiles serrano me trajo cebolla y tomates aquí las que no pueden saltar las bufegueras trajo taqui tostadas tostadas charra estas otras también porque a nosotros nos gusta el pozole acompañarlo con tostadas por aquí trajo unos unos rabanitos ahorita hay que lavarlos me trajo cilantro me trajo estas pepitas o como les llaman a ver si pepitas de calabaza y trajo cocas aunque yo casi no tomo coca en días como hoy o como los domingos si me doy la chance de tomar una coca trajo el pozole o el granito ay este no me gusta le encargué de otro pero a lo mejor no había y pues les trajo un jugo a las niñas y como pueden ver no hay decoraciones en el comedor el día de hoy ahorita voy a armar uno porque tiene que ser ahora si que no tenemos decoración en el comedor por una razón la primera es que pues la comida que vamos a estar haciendo hoy pues no se llevaba con la decoración que yo ya tenía aquí en la mesa pero si vamos a tener una decoración para el día de acción de gracias y se las voy a mostrar más al ratito por aquí tengo ya la carne les dije que puse a cocer la carne ya ahorita ya le prendí para que comience a pues a terminar de cocerse porque me gusta muy suavecita por este lado les voy a mostrar que por este lado les voy a mostrar que mi hija Amberly me ayudó a lavar los trastes están limpios los vamos a guardar ahorita por aquí tengo algunos chiles que voy a usar para mi pozole bueno ya me las traje para acá y aquí aquí tengo ya lo que viene siendo la carne les dije que la puse a cocer por la noche y ahorita pues ya ya le prendí para que continúe con su cocción ahorita vamos a hacer ahora sí que todos los menjurjes que yo le pongo a mi pozole y así me van a ver fonga y fachosa porque no pues vamos a estar cocinando les este les puse un video ahorita en unas pequeñas fotos agradeciéndoles ahora sí que por todo su apoyo y por este día tan bonito de acción de gracias y recuerden siempre que lo que haga su mano izquierda no lo sepa su mano derecha cuando quieres hacer algo hazlo de corazón hazlo para ti hazlo para la persona a la que quieras ayudar y no necesitas andar publicando todo el tiempo todas las acciones buenas que haz y que se queden ahora sí que en tu corazón ahora que ahora sí mis bellezas vamos a comenzar estas son las cosas que voy a estar utilizando para ponerle al chile del del pozole verde voy a estar utilizando estos tomatillos también voy a estar utilizando este chile y este otro también voy a ocupar cebolla voy a utilizar estas pepitas comino comino orégano sal clavos este es consomé en polvo ajo voy a estar utilizando ajo yo tengo de este que ya está triturado y voy a estar utilizando pimientas y manteca y en las hojas verdes voy a estar utilizando cilantro estas son las de pasote y estas hojitas que son de rábanos también las voy a utilizar y también voy a estar utilizando estas hojitas de espinaca esto es lo que yo le voy a estar poniendo al chile ahorita y voy a moler los voy a poner a cocer los tomates y los chiles y después lo voy a moler todo Música Gracias por ver el video. 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 No necesitas ya colarlos. Y andas ahí buscando una licuadora, te recopiendo esta porque mira como dejó todo. Súper, súper molidito. Música Y las hojitas de rábano. Estas las lavé y después las escurrí para que no tuvieran aguas. También voy a estar colocando los chiles aquí. Música Y se lo vamos a colocar aquí adentro. Música Aquí tengo ya la salsita que... Que molimos todos los condimentos que les dije ahorita. Y ya se la voy a agregar aquí al pozole. Ahorita le bajé un poquito para que no me vaya a brincar mientras le estoy agregando la salsa. Y también le saqué la salsa. Y también le saqué la carne. Ya le agregué a los granitos. Ya tiene aquí los... Los granitos del maíz. Y ya casi está listo. Entonces ahora sí le voy a estar agregando... Le voy a estar agregando la salsita. Música Que con una mano no se puede. Música Música les voy a mostrar ya lo tengo aquí ya lo tengo ya lo tengo aquí listo solamente voy a esperar a que hierva un poquito y mientras me voy a poner a lavar estos trastes que quedaron amber y llámenla por los otros y los recogió ya tengo la mesa terminada les mostré ahorita un súper vídeo rapidito de cómo armar esta mesa pues para un pozole para este para este día de ten y la verdad vamos a ver si funciona ahorita que ya pongamos todas ahora sí que la comida y las cosas pero más o menos así quedó ahorita lo que ya vamos a hacer es aplicar la verdura y todos esos mejores que lleva el pozole ya para irme a dar una manita de tigre porque miren como ando pero les muestro que la cocina ya la dejamos limpia ya no tengo nada por aquí nada nada ya está toda limpia ya aquí todos me ayudaron a alguien a barrer a acomodar las cosas a lavar los trastes a guardarlos todos y pues ya ya quedó listo ya me cambié ya ando lista para comer pozole algo flojito para que no se note en berlin me han ayudando a sacar los jitomatitos para picarlos ya y ponlos a ir a ponerse de ahí la unercito guapo guapo bello que tiene una serie ahí esa cortina quien me la movió y no han prendido el arbolito de allá ya se va a descargar mi cámara voy a picar esto y ahorita nos vemos no 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué preciosa! ¡Qué hermosisísima! Ok, mami, ¿vas a ponerlo? Sí. Ok, vamos a ver si funciona así con un modelo. Sí, espérate, la voy a partir porque están muy largos así. Espérate, nada más dejen romper. Estas están muy chiquitas. Sí, no metas la mano. Están nerviosas con tus manitas aquí. Con cuidado, ¿eh? No está abajo porque corta. Con cuidado que no toques el cierre de abajo. Ya. Ya. Mira qué blanco se ve. Somos gringos. Somos gringos, güeya. Somos fantasmas, dirá. Sí. Somos como fantasmas. Vamos a poner los remanitos. ¿Ven cómo está ahorra? Sí. ¿Lo gustan? ¿Les gusta cómo decoramos la mesa? Me gusta cómo decoramos la mesa. Está una papita de una de esas ahí Una papita y una de mi amor Miren, ahí arriba está una papita No metas las manitas, mi amor Papita Falta los limones Ahora sí pásenme los limones, niña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy listo para venir Ay, así me encanta Mira Me encanta A mí no me va a correr la cocina Tiene que quedar bonito Otra vez limpiar la cocina Música Ya, está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal y esta salsita de aceite que ya no la terminamos Y por aquí jitomate, cebolla, rábanos, limones, aguacate y el repollo Ahora sí ya les voy a servir Dile a Tiny que ya venga No, no les estoy grabando Solamente está la mesa Sin cara, porque luego me cobran A ver a ti también, para que te vean las novias Que te vean tus novias y sepan Ya se acabó el gestongo Ya se acabó La cena, la convivencia que tuvimos aquí en familia Son las once y media, se acabó temprano Yo voy a trabajar mañana, muy tempranito Como seis y media, siete de la mañana Voy a arreglar a una quinceañera Voy a arreglar a una quinceañera mañana Así que no podía desvelarme tanto Ya que voy a estar trabajando muy temprano Pero quería mostrarles La ropa que estuve utilizando el día de hoy Este vestido es de la tienda de Shein El video y el link se los dejo en mi otro canal Mi canal de decoraciones, belleza y reseñas Y de todos los merequetengues Por allá va a estar Y mis botitas que estoy utilizando el día de hoy también Son de Fashion Nova Y se las puse en Instagram Y se las puse por Facebook Si tienes Facebook o tienes Instagram Y quieres que seamos amigas por allá Te voy a dejar el link en la cajita de descripción Y pues también me puedes encontrar por mi nombre Mi nombre es Ochoque Hernández Y por allá me puedes encontrar belleza Y ahorita, miren, ya me voy a poner a recoger Aquí quedaron ya lo que son Pues los trastes de la cena El pozole, lo que quedó del pozole Y pues nada, acá Acá está limpia la mesa O sea, todo, quedó todo muy organizado Muy organizado, muy limpio Entre más manos, este Rapidito se arregla todo Pero miren la sala como está El despapalle Pero la pasamos muy a gusto Estábamos viendo una película Y yo entre la película Les estaba contestando Algunos mensajitos por Instagram Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita A recoger Espero que ustedes se hayan pasado Un día de acción de gracias Muy bonito Al lado de su familia Les mando un besote Un abrazote Y ya saben Muchas, muchas, muchas bendiciones Hasta aquí voy a dejar el vlog El día de hoy Pero seguramente quizás Lo pego con otro Porque va a estar súper cortito Anduve ocupada todo el día Así que no sé qué tan largo O qué tan corto quede este vlog Pero muchas gracias Por haber llegado hasta el final Por favor no te olvides De suscribirte De dejarme tu comentario En la parte de abajo Y ayúdame a compartir Este o otro video Me serviría de mucho Así que ahora sí mis bellezas Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós